ah pero el discurso bueno vamos a seguir interpretando otras canciones en lengua chinateca aquí con el profesor lucio martínez y su servidor humberto gamboa que lejos estoy del suelo donde nací inmensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan solo y triste cual hoja al viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento oh tierra del sol suspiro por verte y ahora que lejos yo vivo sin luz sin amor y al verme tan solo y triste cual hoja al viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento oh No hay nada que se descanse, 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 Ahí acababa, faltaba un poquito.